Y en Chihuahua, por proteger a unos narcos, detienen a todos, a todos los policías municipales de Ciudad Madera, incluido su coordinador operativo. El arresto se dio tras un operativo de la Fiscalía del Estado y el Ejército. A los 15 policías detenidos, además de sus armas reglamentarias, se les incautó un cuerno de chivo, así como un arma corta calibre 45 milímetros y 150 cartuchos útiles. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. 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 Gracias.